Bueno, pues estamos en el parque de atracciones con Unai y con Lara y nos vamos a montar en todo lo que haya en el parque de atracciones. En lo de los bebés no es. En lo de los bebés también para Unai. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 Unai se empieza a poner nerviosito Me está saliendo ya la tormenta, venga chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí van a hacer el Camino de Santiago Las ampollas de los dedos ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!